En el camino encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando el niño me jodió, me negaron un favor Ahora me solicitan como hervita el odio o no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un penejo Por eso es corta la lista la que yo manejo De las falsas amistades como las que yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino a lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo el que yo manejo ¡Eso es mejor! ¡Suscríbete al canal!